hola bienvenidos a cazadores de la historia hoy les hablaré de un sitio arqueológico casi olvidado en plena zona metropolitana de guadalajara oculto a plena vista en donde miles de personas a diario pasan por ahí sin saber lo que tienen bajo sus pies el grillo es un sitio arqueológico ubicado al norte del municipio de zapopan a un costado del anillo periférico llamado así por el nombre de un antiguo rancho ubicado en este predio anteriormente iniciaremos visitando la parte menos conocida del sitio aquí en este parque se encuentra oculta a plena vista una estructura piramidal de adobe bajo un pequeño montículo a su alrededor se encuentra actualmente un parque y una unidad deportiva sin embargo aunque fue remodelada hace poco no cuenta con ninguna placa que explique al visitante y a los vecinos que ahí se encuentra una zona arqueológica de casi 1500 años de antigüedad al explorar el montículo podemos observar lamentablemente que ha sido excavado por saqueadores anteriormente y también podemos notar algunas rocas que sobresalen quizá parte de la estructura piramidal que yace debajo con un poco calmado perigo y Veremos la parte más conocida del sitio, ya que se encuentra sobre el anillo periférico y es visible por los automovilistas que pasan a diario por ahí sin darse cuenta de lo que ahí se esconde. No hay acceso al público, ya que la propiedad está en un largo proceso legal para definir si se declara patrimonio cultural o se vende, ya que ha sido reclamado por varios propietarios. Aunque el grillo está en el catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, eso no ha evitado que varios particulares hagan uso de este espacio como un estacionamiento de carga pesada, de vehículos ladrilleros e incluso de bodega de materiales industriales. El sitio fue descubierto durante la construcción del anillo periférico durante la década de 1960, en la que una de sus ocho estructuras resultó demolida. En las fotos se puede observar parte de la estructura expuesta de la pirámide en su interior y que fue dañada durante la construcción moderna del anillo periférico. Las edificaciones prehispánicas aún se encuentran cubiertas por maleza, y es difícil analizarlas debido a que la mancha urbana y los vecinos poco a poco han ido invadiéndolas y destruyéndolas. Lo conformaban siete montículos de unos siete metros de altura, construidas de piedra, arena y adobe con estuco pintado. Los cuerpos de las estructuras estaban formados por grandes taludes y tableros. Se cree que fue un cementerio que data del periodo clásico entre el 500 y el 700 después de Cristo. También cabe mencionar que a unos metros del sitio se encontraron también tumbas de tiro, que se caracterizaban por tener un tiro o un pozo vertical de entre 2 y 16 metros de profundidad aproximadamente, conectado a una o varias cámaras funerarias en donde se colocaba el cuerpo del difunto y sus ofrendas. Ahora, la próxima vez que pases por el lugar, sabrás que ahí debajo existen pirámides ocultas en plena ciudad de Guadalajara. Gracias por ver el video.